Hola a todos hoy traigo para ustedes aprendernos la tabla del 9 en un minuto es fácil sencillo y el que no se lo aprenda con esto creo que va a ser muy difícil que se lo aprenda de otra forma fíjate bien es tan fácil como esto con tus manos al frente y empezamos con 9 por 1 entonces 9 por 1 toma el 1 de tu mano el primer dedo y cuentas el resto entonces quedaría 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 por 1 9 que tal era el 2 9 por 2 1 2 y cuentas el dedo que tienes antes es 1 un dedo y cuenta en los otros 1 2 3 4 5 6 7 8 por lo tanto es 1 y 8 18 entonces 9 por 2 18 vamos con la del 3 fíjate bien 9 por 3 entonces serían aquí tenemos 2 y de este lado tenemos 7 entonces 9 por 3 es 27 la del 4 9 por 4 sería 36 fíjate 9 por 5 45 45 9 por 6 54 9 por 7 63 9 por 8 tienes un 70 y 2 9 por 9 tienes 8 aquí y 1 aquí serían 81 y 9 por 10 por supuesto que sería 90 si no me quieres compruébalo con tu tabla ve a tu cuaderno busca calculadora y comprueba la tabla del 9 recuerda ahora suscribirte y darle like para valorar el esfuerzo y tener más contenido nos vemos la siguiente 10 y colo y y y y y y y y y en